Les voy a enseñar a hacer una carne con un toquecito de picante y no les voy a enseñar a hacer el maíz y el arroz, que eso es facilito de hacer pero si quieren aprender como hacerlo, solo sigan mirando Aquí les tengo todos los ingredientes y esto es una libra y media, un poquito más de carne punto 6 kilos, la salsa soya, el ajo, el jengibre, el paprika, aceite, pimienta, tomate, cebolla verde y maicena esos son los ingredientes básicos Compré un poquito más de una libra y media de carne como punto 7 kilos porque vas a cortar el exceso de grasa y la recetas para esa cantidad y no usen una tabla de madera, usen una de plástico porque si no, los jugos de la carne entran a la madera y eso es malo para tus comidas después Entonces aquí hay un ejemplo de grasa en exceso y solo la cortas y después cortas tiritas finas de carne para que quede más como en orden Esos son tus pedazos Y aquí los pedazos como pequeños, solo los corto por la mitad y ya está En un envase que sea bueno para el microondas Vas a hacer la salsa en lo que vas a meter la carne Y vas a meter un tercio de taza de salsa soya Una cucharadita de paprika Media cucharadita de jengibre en polvo Un tercio de taza de aceite Y eso cuando ya lo tengas listo, tiras tu carne Te aseguras de lavarte las manos Y envuelves la carne en toda la salsa Como ven que estoy haciendo ahí Bien envuelta Después de que la mezcles bien con la salsa Dejas marinar la carne por media hora Mientras marina la carne Cortas tu pimienta, tu tomate Y tu cebolla verde Y aquí corté Dos dientes de ajo Bien picadito Y se lo mezclo A la cebolla verde Después de que dejas tu carne marinando por media hora La metes en el microondas por tres minutos Después de que acaban tus tres minutos en el microondas A la carne le añades una taza y media De lo que cortaste antes De pimienta Y aquí parece que hay una taza y media exacta Y también le añades tres cuartos de taza de agua Y aquí le estoy echando el agua Eso lo mezclas todo bien Y no se preocupen Que me lave bien las manos Bien mezclado Cuando ya acabas eso Lo añades al microondas Otros cinco minutos Aquí Cinco minutos Después de que acabe tu tiempo en el microondas Le añades La cebolla verde Y la mezcla de ajo Que habíamos cortado antes Y también le añades Una cucharada De maicena Y lo mezclas bien Después de que ya está mezclado También le echamos Media taza Una taza entera de tomate Depende de cuánto te gustan los tomates Y cuando eso ya está bien mezclado Lo añades al microondas De nuevo Por dos minutos Aquí está el producto ya terminado Y cuando lo hice Olía tan rico Y huele tan rico Fue delicioso Lo pongo en un plato Para que vean como quedó Y esa es la receta Esa es la receta Es tan buena Suscríbanse Denle like Comenten Y tengo un giveaway Que muchos se han suscrito Pero no le han dado like A mi Instagram O a mi Facebook Por favor sigan todas las reglas Para calificar Hasta el próximo video Ya los veré